¿Qué pasa con los fiscales? La alegría también de ver que hay un apoyo y hay un acompañamiento también al espacio. Hay una voluntad de participar activamente de las elecciones que la verdad que en las PASO no se veía con tanto entusiasmo. Se trabajó más fuerte que en las PASO, creo que somos el único espacio que llegamos a todas las localidades de la provincia. Y sobre todo con más equipo, con más gente y con un equipo que es legítimo. Hay gente que se tocó el timbre del local, se acercó para participar sin ningún tipo de condicionamiento, lo cual habla también de que hay una voluntad de participar y obviamente de consolidar un cambio en la provincia que es lo que estamos profesando desde el día uno. Gracias. 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 Gracias.